Les doy la bienvenida a todos ustedes en esta casa de todos, en la casa del Templo de Dios, en este domingo tan particular y especial, donde la Iglesia primero celebramos a Cristo, Rey del Universo. Ese Cristo que vino a reinar, ese Cristo que lo adoramos como Hijo de Dios y lo reconocemos como el Hijo de Dios que se encarnó y nació a través de la Virgen María. Ese Cristo que vino a nosotros en la Navidad. Él es el Rey del Universo. Él es el Rey de la Creación. En Él creemos. Y en este domingo en que celebramos a Cristo, Rey, estos niños harán su primera comunión. Lo recibirán a Él, a Jesús, al Rey, en la Eucaristía, en el pan. Él se quedó para siempre entre nosotros. Jesús, después de su pasión y de su muerte, después de su resurrección y ascensión al cielo, se quedó en el pan y en el vino, en lo que hizo la última cena. Tomen y coman todos de Él, porque esto es mi cuerpo. Y nosotros creemos verdaderamente que el pan consagrado, el vino consagrado, es el cuerpo y la sangre de Cristo. Y por eso nos preparamos para recibirlo. Y por eso venimos cada domingo a la Misa para recibir ese cuerpo de Cristo, ese pan vivo bajado del cielo, ese Cristo que se hizo alimento para nosotros, ese Cristo, Rey del Universo. Estos niños lo recibirán hoy por primera vez. Dios quiera que no sea la última, o que no sean pocas veces, sino acompañados por ustedes, por las familias, puedan ir creciendo en ese amor a Jesús. El tomar la comunión no significa que llegaron a una meta, que llegaron a la recta final. No, sino que comienzan una vida, una vida de cristianos más plenamente, más participativa en la Misa. Recibir la comunión significa que comenzamos a transitar un camino más cerca de Jesús, pero siempre acompañados por la familia, acompañados por los padres, la familia, los amigos, la comunidad, que debemos vivir una vida cristiana, una comunidad cristiana. Por lo tanto, en este día de fiesta, en este domingo de fiesta, vamos a pedirle a Jesús y vamos a decirle que creemos en Él, creemos verdaderamente que Él es el Rey del Universo, que creemos verdaderamente que Él está presente en el pan y del vino, que Él es el pan vivo bajado del cielo, que lo creemos así. Y le pedimos que nos ayude a crecer en la fe, crecer en la fe para alimentarnos con ese pan de la vida. Y saber que siempre, cada domingo, lo podemos encontrar a Jesús en la Eucaristía, en la Misa, en la celebración de la Misa. Por lo tanto, hagamos ahora nuestra profesión de fe, pidiéndole de corazón que nos aumente la fe. El Espíritu de Dios se siente aquí, se siente aquí, se siente aquí, se siente aquí. El Espíritu de Dios se siente aquí. Si los hombres de la tierra glorifican al Señor, El Espíritu de Dios se siente aquí, se siente aquí, se siente aquí, se siente aquí, se siente aquí.